que accederá a la semifinal, no fue una decisión fácil. Dame las manos. Vamos, chicos, tenemos que estar todos unidos. Dame las manos. No hace falta darnos las manos para estar unidos. No, es verdad. Tienes razón. No es necesario. Por supuesto que no es necesario. Pero, chicos, el roller nos necesita juntos. No podemos fallarle así a nuestros amigos. Los chicos estuvieron increíbles. Luna es un paso espectacular. Esperemos que eso alcance para que pasen a la semifinal. Con un total de 70 puntos. ¿Quieren saber quién es el último equipo que se clasifica? ¡Qué suspenso! El último equipo en clasificar para las semifinales de la Rueda PES es... ¡Equipo clasificado para las finales México es... ¡Llamas, Rola! ¡Bravo! ¡Vamos, Rola! ¡Lo logró! ¡Llamas, Rola! ¡Llamas, Rola! ¡Llamas, Rola! ¡Llamas, Rola! ¡Llamas, Rola! ¡Llamas, Rola! ¡Gracias por todo! No, no, gracias a mí no, sino a todos. Hicimos un gran esfuerzo.